¿Qué es la fariña? El superalimento con el que sobrevivieron los niños perdidos en Colombia. Viajemos al Amazonas. Tras una intensa búsqueda de 40 días, los cuatro niños que estaban perdidos en la selva amazónica del sur de Colombia fueron hallados con vida, luego de caer en una avioneta. Con el pasar de los días, la cuadrilla de soldados junto a un perro rescatista llamado Wilson fueron encontrando distintas pistas que daban a entender que los pequeños hacían refugios improvisados con distintas cosas. Habían ramas, un biberón, tijeras, ropa, fruta mordida y huellas. No hay dudas de que se aferraron de la naturaleza para sobrevivir. Ahora bien, ¿qué comieron durante los 40 días que estuvieron perdidos? Uno de los alimentos que comieron estos niños durante todo este tiempo fue la fariña, que es una harina proveniente de la yuca, que es un tubérculo similar a la papa y que tiene alrededor de un 23-25% de carbohidratos dentro de su composición. Por lo tanto, es una fuente importante de energía y eso probablemente los llevó a sobrevivir durante todo este tiempo. Los alimentos muy probablemente los obtuvieron de los kits de emergencia que el ejército dejó en distintos puntos de la selva. Y se especula que la madre de los niños, quien iba con ellos, llevaba un bolso con este superalimento. ¿Es efectivamente así? La información que tenemos es que sí iba a fariña a bordo. No estoy seguro de la mamá, la información que ha recibido es que la llevaba el líder indígena que iba también en el avión, eran 4 kilos de fariña, que les permitió de alguna manera garantizar o aumentar su nivel de supervivencia en la selva. Entonces, ¿qué beneficio tiene este alimento para la salud? Tiene un alto porcentaje de carbohidratos, muy poquitas grasas y muy poquitas proteínas, algunas vitaminas y unos pocos minerales. Y es un alimento fuente de carbohidratos, por lo tanto de fuente de energía. Este superalimento, ¿qué características tiene para poder permitir que estos niños sobrevivieran? Sé que es un alimento muy común en nuestras comunidades indígenas. Y sin lugar a dudas, por lo menos, sufrió varios de los nutrientes que junto al agua le permitieron extender la vida. Sin embargo, no lo suficientes porque los encontramos totalmente desnutridos, aunque no deshidratados.